Probando, probando, ¿me escucha, jefe? ¡Fumando! No, no se le escucha. ¡Madre mía! John, ¿habla? ¡Ah, Dios mío! ¡Vamos a ver! ¡Comandante General! ¡Me pica la cabeza! ¡Halo! ¡Halo, comandante! ¡Halo, comandante! ¡Dígame, General! ¡Vamos a rompear! ¡Él te estoy oyendo, oíste! ¿Quién me estoy oyendo? ¡Hala, que mamá ñema, dice ella! ¿A mí? ¿En serio? ¿Por qué te quedas callado? ¿Por qué te quedas callado? ¡Respóndele! ¡Ya se le conseguió! ¡Ya se le conseguió! ¡Ya se le conseguió! ¡Nos viva a todos y te sigo! No suena, pero siempre se me había hablado siempre suelen el menos loco... ¡Hala! ¿Qué dijo que mamá ñema? ¿Tú no lo oíste? No, no soy yo. Y ya no lo que tiene que desbloquearme. No, no lo que tiene que desbloquearme, para yo trabajar para allá. que ya ves que tu lo que tienes que desbloquear a la perla se... aja, coge ahi, tuqueria voy para alla va a poner el microfono directo dale por lo directo esta bien te parten el culo de nuevo loco mira tu entrate con un pote de vaselina fue al juego yo te dije o lo hacemos o lo hacemos o lo aparten cuando tu salgas de esto me llames esta bien ok no yo voy a jugar una hora o dos te llamo, estoy despierto o... esta bien? mira mas que lo... yo se lo que te estoy viendo buenisima interesa afuera blanco afuera 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 Cuéntame, mi amigo. Estoy listo. Estoy listo. Ahora sí. ¿Te has dicho eso dos veces? ¿Estoy hablando en el juego? Uno detrás de la pared. Hay dos. Vamos allá, vamos allá. Vamos allá, vamos allá. Ven atrás de la pared. Ven atrás de la pared. En vez de... Esta misma pared es la que estamos cogiendo. Cogiendo. Alcalo. 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 Lo dije que tuve que salir y correr. Lo dije porque me iba a matar. Me quedaba ahí. Estaba mal posicionado. Me lo envale durísimo. Alcalo. 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 Cuidado ahí. Alcalo. ¿No hay algo? Alcalo. No hay algo? ¿No hay algo? Alcalo. 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 No hay algo. Hay un perro, hay un perro Tiene que venir Tiene que venir Diablo, estamos rodeados No me dio tiempo en la ventana de Diablo El score de nosotros está terrible Tiene que venir Se ha matado Se está lleno de gente ahí Te estoy marcando Yo no me voy a brincar Te va a rir como un pollo No te recuerdes de eso Los jugadores están más mancos que los mancones Me estoy moviendo mal Cáigame atrás General No cubro Te dejo un manco por lo menos A ver, te pongo adentro Ya, me dio tiempo muy buen No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no 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 Yo hablé con ella Yo hablé con ella del tema Ay, que te digo Espera, estamos en un freak Tiene que hacer virales Tiene que hacer virales Yo dije que ustedes no tienen dos años Ustedes no son niños, que eso no se usa ya Y que está dejando de hablar Está todo, está todo Vuelto de abajo La boca suba Mátalo Vuelto al otro Ahí va Viene uno subiendo Vuelto Vuelto Espérate, no veis uno No veis, no me revivas Vuelto Vuelto Mátalo Mátalo No veis Vuelto 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 No me quiero matar No vaya a ser que mejor reviva alguien Vuelto 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 Yo debí de tirarme para abajo En vez de dar frente a ese pano No es No es Vuelto No es No es No Es recomendable, ¿no? Que tienen la mayor parte del terreno Está laísimo ese franco, está un tiro Si lo mordiste, está un tiro Fuera Pero por eso es que no estamos matando tanto Yo básicamente 74, 200 No matamos nada El diablo ¿Qué partida más se da? No, no, no ¿Qué partida más se da? 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 No ponen eco ¿Qué partida más se da? ¿Qué partida más se da? ¿Qué partida más se da? El mapa es un mapa El MLS mapa es un mapa General, ¿dónde está? Esas armas siempre están arriba ¿A qué tú le llamas a preparar las armas? No, yo uso los... Yo vengo Flow Walsh ¿Qué diablos tiene este loco en la coja? Justamente, allá arriba Revivime, boludo, revivime El que yo marqué que estaba allá arriba ¡Esta! Y atrás arriba de nuestro Yo lo veo, boludo ¡No lo veo! Atrás de ti, lo c... No me acabo de matar, yo me maté uno de los que te estaban cayendo atrás Ya, pues llegamos edificios, cualquiera coge el sniper Comienza a barre ¿Dónde tú estás? ¿Dónde tú estás? Falto ahora, me acabo de matar ¡Oye, ni que que no lo maté! Dios, tiene que bajar el volumen ahí La televisión está bajada, yo estoy acá, loco ¿Pero por qué te lo ponen de los 10 al capítulo? No, por qué te lo ponen de los 10 al capítulo Porque no me acuerdo como fue que lo puse No se dice que esto va a poner No se dice que esto va a poner No se dice que esto va a poner La mujer mía. Muerto por matar a Franco, mamá huevo. Porque yo soy ahora mismo el superintendente. ¿Quién está allá arriba? Ese está muerto, loco. Márcalo Franco, ¿por qué hay eso? Tiene que marcar a mi rey, porque si tú lo puedes matar, lo mato yo. Mira, ahora van a caer pilas de gente y vienen por nosotros. Míralo ahí. ¿Cuál soy yo que está de hijo de perro? Atrás de ti hay pilas de gente franca. Nosotros estamos rodeados aquí, loco. Míralo ahí. Tumbado. Yo no vi que estaban pasando por ahí, lo que pasa es que me caí en donde. Ajá. Ajá. ¡Vamos! 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 ¡Ajá! ¡Tiene que cambiar de posición, loco! ¡Ya te lo he dicho! ¡Tú te lo he dicho a 4 para ese! ¡Tú está hablando de la... A Ongle! Eso fue lo que te dije ahorita loco, que esa gente no tiene engardeado, ese pano me está botando dentro ahorita. Yo estoy pendiente atrás, pues si yo no me sirve. Yo estoy pendiente atrás de nosotros hay alguien, atrás mi hijo, porque está todo el mundo apuntando por un solo lado. No, no loco, olvídate, eso está desequilibrado, yo estoy en el top 4, yo soy demasiado malo. Yo estoy en el top 11. ¿Hablas de top 11? Soy una perra en calor. Soy una perra en calor. Me voy a cortar en el piso. Me voy a cortar en el piso. Olvídate ya, me voy a cortar. Me está más de la radio. Vea que me hago una posición, bacana. Me voy a cortar en el piso. Me voy a cortar en el piso. Me voy a cortar en el piso. Me voy a cortar a la mano. 2, 4, 4, 5, 5 No hay alguien Me acabo de vivir Me acabo de vivir Me acabo de vivir Veme que no están viendo ya No hay alguien También Pero mi también Pero mi también Por favor ¿También? El tipo está raneado Yo creo que no vi No vi de donde fue que me mando El tipo está raneado, loco Me mata uno Me mata 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Multimites de ti! A mí ahora son así ¿Están tirando de aquí? ¡Oh! ¿Puedo caminar? Así es que tienes que hacer la campaña ¿Cómo puedes caminar así? ¡Me culminaron! ¡John! ¿Qué le pasó a John ahora? ¿Qué le pasó a John? ¿Qué está conectado? ¡Brush! ¿Qué? ¡Charge!